Se empeñan en hacerme mal Y hasta le duele el verme feliz con un cariño Lo de esa gente no me lo explico Envidia los tiene contraídos Y por si tan falsientes, malos amigos Están contigo solo cuando están en filo Y si te embotas fuera contigo yo te lo digo Se empeñan y es la realidad De verme en la calle solito y destruido Porque no conciben que el triunfo sea mío Si yo lo he sufrido Más con mi fe y con mi arte yo seguiré hacia adelante Esa es mi bandera, tú al encantarte Asiéndeme, escucha mi mensaje Porque se empeña más con tu ayuda no hay quien me calle Porque se empeña más con tu ayuda no hay quien me calle Se empeñan, se empeñan, pero sigo hacia adelante Me he sabido mantener en un lugar respetable Y por voluntad de Dios todavía sigo adelante Se empeñan, se empeñan, pero sigo hacia adelante Público oyente que comprende mi mensaje Se empeñan, pero tu fe va a ayudarme A seguir hacia adelante Se empeñan, se empeñan, pero sigo hacia adelante Se empeñan, se empeñan, se empeñan Pero sigo hacia adelante No sé por qué tanta envidia a esta gente les invade Si no hay acción más bonita que unos con otros amarse Se empeñan, se empeñan, se empeñan Pero sigo hacia adelante Limpia tu corazón, tu mente y todo su alcance Bendice lo que otros tienen Que el creador sabrá premiarte Se empeñan, se empeñan, se empeñan Pero sigo hacia adelante Yo he luchado por lo mío, no he sido un vago de calle No descargues en mi triunfo La frustración que te atañe Se empeñan, se empeñan, se empeñan Pero sigo hacia adelante Se empeñan, se empeñan, se empeñan Pero sigo hacia adelante Mi ley es Dios Mi ley es Dios Mi ley es Dios Hacia el gloria Y así tal vez No será presa del mal Quien es justicia Se empeñan, se empeñan Se empeñan Pero sigo hacia adelante Si corregidos están tu espíritu y tu alma Más fuerte será tu calma Ley imparable Tu atraso será inevitable Se empeñan, se empeñan Se empeñan Pero sigo hacia adelante Y sin mucho comentar Con mi humildad razonable Diciéndolo en mi cantar Que espero, amigo, ganarte Se empeñan Se empeñan Se empeñan Pero sigo hacia adelante ¡Ey! ¡Gracias! 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 Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Y me recortan por aquí Y me recortan por allá Y mi bolsillo ya quiere gritar Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya No soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Hele, nene, está bueno ya Yo no soy pilón de Machacal Oye, nene, está bueno ya Es que son cosas que en esta vida suelen pasar Óyeme de esta bueno ya Óyeme mira si te compras un buen traje o un buen carro Óyeme de esta bueno ya Ya tu sabes que lo que te va es a machacar Machacara, machacara, machacara Óyeme de esta bueno ya Ni cojoya que es que no me puedes ver tranquilo que será Óyeme de esta bueno ya No quiero más, machacara Óyeme de esta bueno ya Te vi por primera vez Y mi corazón latió Reviviste en mi ser La alegría del amor No conocí más dolor Desde el día en que te amé Y en mi corazón guardé Ese momento feliz Mi vida es tan repleta de amor Que yo porto para ti Dentro de mi corazón Mi alma es una estrella de luz Que no resta en deserción El día que faltes tú Cariño Cariño Cariño, cariño mío Mi pensamiento Siempre está en ti Cariño, cariño, cariño mío Solo a Dios quiero más Y le pido Que no me separé de ti Que no me separé de ti Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Eres una flor hermosa Eres una flor hermosa Que arroja esencia de amor a mí Te quiero cariño mío Contigo yo estoy feliz Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir La vida mía que iba por el mundo Muy triste y sola Sin un amor Llegaste con tu alegría Llegándome al alma A mí hay una ilusión Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Siente mi pensamiento Hay un lugar para ti Lista doncella Que adentro llevas La razón de mi existir Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir La razón de mi existir Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Volví a sentir Cual brecha salvadora De felicidad sin fin Estrella resplandeciente Eso eres para mí Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Mi corazón Volví a cantar Mi corazón Volví a sentir Cariño Por eso Por eso te quiero Por eso te quiero Así Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Tu amor Es la semilla De un punto Te espero Te espero Te espero Sentimiento eterno Es la promesa De mí Hacia ti Pues con tu amor Cerca de mí Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Mi vida Mi vida Es una estrella De luz Que no resplandecería El día Que muerto En tu cariño Mío Con tu amor Con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Música Pues con tu amor Cerca de mí Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Pasan los días Y más te quiero Eres consuelo En tu aparición Mi sentir Sabes comprenderlo Eres dueña De mi amor Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Se alegra mi vida Mi muñequita Porque estás conmigo Y a mi Dios Solo le pido Que no me separe De ti Pues con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Un amor Un amor se fue Pero otro llegó Para yo querer Con tierna pasión No es con tu amor No es con tu amor Cerca de mí Mi corazón Volví a sentir Recuerdos Recuerdos De escolar Recuerdo cuando pasaba Yo por la acera De aquella escuela Que hoy se contempla Como antes Magisteral Las casetas Los salones Donde aprendí Tantas lecciones Hoy forman parte De mi recuerdo escolar Mis amigos Con quienes tanto charlaban Las chicas muy coquetas En su andar De los últimos sucesos Del deporte De la clase Que acababa De pasar Son todos Grato sus dedos Que ya Grabados En mi mente Están Que disfruto Al recordar De mis años Aquellos años Cuando yo era Un escolar Quiero pensar Revivir Aquel pasado Lleno de momentos Grato Y felicidad Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Hacia aquel tiempo De escuela Mi pensamiento Va Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Llega Llega a mi mente El reflejo De aquel amor De escolar Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Cuidado Ayer la gloria Que viene Que viene la principal Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Los que van Para la fuga Va a llamar Por donde Andar Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Tiempo Tiempo De estudio Juventud Y anhelos Grandos Recuerdos De felicidad Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Hoy abro Un examen En la clase De social Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Cuidado Ayer las Glorietas Que viene La principal Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Es la clase De redes sociales No se podía cortar De casa Por mi mente Granos Recuerdos De mis años De escolar Recuerdos Que viven En mi Momentos Que no he de olvidar Mira Para esos muchachos Escolares De la calle 444 ¡Muera! ¡Dómino! 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 Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Hay la leche Comani Del comedor Escolar Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Vinillero Esconde eso Que López Te va a agarrar Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Mis amigos Y mis maestras ¿Dónde estarán? Hoy pasa por mi mente Grato Recuerdo De mis años De escolar Recuerdo Pero lindos Recuerdo ¿Dónde? ¡Gracias! 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 No me eches a mí la culpa Diciendo que te engañé Lo que diste fue ofrecido Pues yo nunca te obligué Nada tienes que exigirme Contigo no volveré Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero No volveré contigo Ya me cansé de tu amor Ya no quiero tu cariño Ya no te quiero No volveré contigo No presentes milagritos Que contigo no volveré Ya no te quiero No volveré contigo Es que esa mente que tú tienes Mamita no la resisto Ya no te quiero No volveré contigo Camina, 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 camina Por otro rumbo Consiguierte otro chillo Ya no te quiero No volveré contigo Verás que tú vas a sufrir Todo lo que yo he sufrido Ya no te quiero Ya no te quiero No volveré contigo Mira, siga con tu ruta Que yo sigo mi camino No volveré contigo Ya no me siento Con el robo No volveré contigo Yo me siento Mira, siga con tu ruta Mira, siga con tu ruta Y ya no me siento Yo, ya no me siento Mira, siga con tu ruta Que yo sigo mi camino Y ya no me siento Yo, ya no me siento Yo, ya no me siento ¡Gracias por ver! 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 Todo lo mal y lo bueno Pero el amor es dueño Eso fuiste Para mí Mi preciosa muñequita Mi niña Mi fantasía Eso fuiste Para mí Fuiste algo más Que una aventura De esas que he tenido yo Fuiste en mí El pensamiento de tenerte Sin perderte hasta la decisión de Dios Eso fuiste para mí Eso fuiste para mí Para mí Eso fuiste para mí ¡Gracias por ver! 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 notar por el desagüe de tu corazón, que se habita muy en ti un sentimiento de amor. No escondas por orgullo de mujer, lo que ya en mi es una verdad, y te gano expresar, ese amor no trate de callar. Siente como late en ti, no tengas miedo de él, y hoy por primera vez, cambio orgullo por amor. Música 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 Soy solo como tú, un alma con deseos de amar. Música 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 Te vi llorar, te vi llorar, te vi llorar, te vi llorar. Música 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 Que me vengan a decir, que no vives ya sin mi, que mentira. Música Si yo sé, que estéril fue tu amor, inerte y sin vida, que ahora sientas algo en tu corazón, yo estoy seguro que es mentira. Música 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 Que mi vida se acabó, cuando de mi se marchó, que mentira. Música 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 Que eres gran dama, con título y honor, y que hay respeto para ti en cada rincón. Música Que se enamoran, que se enamoran, y viven locos, por tu amor, que mentira. Música 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 Que mi vida se acabó, cuando de mi se marchó, que mentira. Música Música Y que no tengo tu amor, que es tuyo mi corazón, que mentira. Música Que eres gran dama, con título y honor, y que hay un gran respeto para ti en cada rincón. Música Y que se enamoran, y viven locos, por tu amor, que mentira. Música 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 Destruyó aquella gran armonía Para desgracia de aquellos y otros el pecado nacía Ya se empezó la tribulación a reinar en nuestros días Llegaron odios hermano, hermano, enfermedad y envidia Guerras y muertes que en el principio aquel no existían Penas y agravios que el creador para el mundo no quería El Génesis aquel de amor poco a poco se convertía En motivo de promesas para el final de los días Y Cristo llegó este suelo Para ser dignos de libia Hacia la felicidad, la tierra prometida Más hay un apocalipsis que describe destrucción Todo humano será expuesto a las garras de un dragón Ese que habita en nosotros, que nos aleja de Dios ¿Quién nos tiene tan envueltos en el odio y el rencor? Hermano, vamos a estirparlo de nuestro corazón El Génesis aquel de amor poco a poco se convertía En motivo de promesas para el final de los días Y Cristo llegó este suelo Para ser dignos de guía Hacia la felicidad, la tierra prometida La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida La promesa de Dios sigue viva Porque proviene de Dios y Dios no dice mentira La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida Es tierra de leche y miel y felicidad infinita Reina de amor y de paz Carece de odio y envidia Así lo dice la Biblia La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida El cielo y la tierra pasarán Porque afanarse esta vida El que la ama la perderá Busca existencia divina en la tierra prometida La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida Busca las cosas divinas Busca las cosas divinas, las cosas del cielo Las que son duraderas, eternas y verdaderas Si la promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida Entre el infierno y la gloria Entre el infierno y la gloria Entre el infierno y la gloria La diferencia es estricta Y más arriba, desde el tercer cielo Está la tierra bendida, la prometida La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida Yo no soy como Julián Yo no soy como Julián Ni tampoco como Andrés A mí no me va a engañar Lo de que reencarnaré En esta vida es que La promesa de Dios sigue viva Este nuevo paraíso, la tierra prometida Las calles de oro y marfil Y en esas caminaré Y en el sueño de los justos Con gusto me volveré Amén Gracias por ver el video